Y otro, y otro, y otro Y otro día más Otro día más en la vida de este pibe que va por ahí diciendo que todo es una mierda Y le pica, que se piquen y que no entiendan lo que dice Cuando se intenta expresar y no lo consigue Grita un poco más o coge un folio y escribe lo que sale de su mente Sin procesarlo plasma en el papel Porque le da igual si la gente lo entiende o le importa Se la trae floja, él sabe la verdad y la escribe en su hoja Un cierto día se encontró cansado así como apagado Si desmotivado, sin ganas de seguir el juego que siempre ha jugado Creo que ha pensado mandarlo todo a la mierda de donde vino Y no discutir nunca más con su destino Ya despertó y lo vio, no se reconoció al mirarse al espejo Solo vio a un viejo y eso le puso más triste, engordó más su complejo Empieza a estar cansado y sabe que no irá lejos Esta vez tampoco, eso creo yo, creo que está loco Y pensando en Dios habla con los demonios Si cada dos días cambia de opinión Si no se ha muerto ya es gracias al insomnio Que le impide dormir, le impide que se le vaya la olla Y se pierda por ahí Chau 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 Pasan horas sin dormir e ideas por su mente Está pensando en matar, en hacerse un delincuente Está muy estresado y no sabe lo que quiere Y es que nadie sabe lo que le sucede Pero él va por la calle y siente que está solo La calle está desierta aunque a él le miran todos Y se queda pensando en si estarán mongolos En si no tendrán su vida Y es por eso que miran todos Que mierda les importará lo que haga o lo que piense Que coño les pasa si es ni fan de tal gente Y a mí me miran mal por fumarme uno de Ken Que sencillamente necesitan una vida que alimente Ya que vendieron la suya por vallas con alambre Les sacaron la sangre y la cambiaron por cerveza Y ahora míralo, le explota la cabeza Cada vez que sale con colegas o de fiesta No deja de pensar en qué pasa en esta tierra En si hay una moraleja que sacar de todo esto Yo creo que al final solo te quedan besos Besos y el peso Para todos esos yonkos Que se han sentido atrapados en su vida Algún día Y otro día más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!